Hola que tal amigos, estamos en una tarde, un día jueves, en el parque Libertad, ustedes ya podrán imaginar el ambiente que hay, hay varios combos tocando, la gente divirtiéndose, y así está el ambiente ahoritita, allá vemos a unas personas, esta cola que ven aquí amigos, es porque alguien ha venido a regalar pizza, entonces ahí están haciendo la cola, una de las señoras, otra es de los hombres, así es que parece que también las personas acuden a este lugar, pues porque vienen personas también de buen corazón, a regalar comida, entonces, vamos a ir a ver que es lo que es, vamos a ver, que es lo que vemos, ahí está, mira, ahí está la cola, bueno, está regalando pizza, y ahí es un solo, una sola alegría aquí, mis amigos, la cola es una sola alegría aquí, aquí es uno para ellos, ahí está bien, ahí está, No, hombre, pero para los dos famosos, no es la onda, gente, que tiene que ver aquí un pedacito, porque pues sí, uno que baila, y tú a la onda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Elmer ¡Suscríbete y dale like! 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 ¡Suscríbete y dale like!